sean todos bienvenidos al instituto de altos estudios nacionales la universidad de posgrado del estado es un honor contar con su compañía en esta presentación virtual del libro prevalencia manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en universidades el libro fue editado por el ya en bajo la coordinación investigativa de la doctora roxana arroyo vargas docente de nuestra universidad y contiene los resultados de investigación del proyecto internacional titulado prevalencia manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual de la población estudiantil de instituciones de educación superior de europa y américa latina liderado por la universidad nacional de costa rica por intermedio del instituto de la mujer también colaboraron en las investigaciones la universidad nacional de colombia la pontificia universidad católica del perú la universidad nacional autónoma de méxico la universidad libre de berlín alemania y el instituto de altos estudios nacionales del ecuador saludamos a las ilustres autoridades que nos acompañan en este día doctor patricio aro ayerbe rector del ya en doctor pablo beltrán ayala presidente del consejo de educación superior ses doctora alda facio de la fundación justicia y género y las investigadoras doctora patricia ruiz bravo lópez de la pontificia universidad católica del perú doctora fanela gusti minotre de la universidad nacional de costa rica doctora isabel díaz susa de la universidad nacional de colombia doctora ana gabriela buquet de la universidad nacional autónoma de méxico y la doctora rosana arroyo coordinadora del libro docente investigadora del ya en una cálida bienvenida a las demás investigadoras a las autoridades presentes y a todas las personas que nos acompañan en la presentación de este libro iniciamos en este momento con las palabras de apertura y bienvenida del rector del ya en doctor patricio aro ayerbe doctor sea bienvenido muchas gracias muy buenas tardes a todas y todos estimados colegas y colegas realmente para el instituto de altos estudios nacionales es un verdadero dile privilegio iniciar esta actividad académica sumamente importante que gracias a la coordinación de la doctora la doctora rosana arroyo distinguida académica de nuestra universidad la universidad de posgrado del estado se realiza en la tarde de hoy la presentación de un libro virtual realmente es de profundo significado pues la presencialidad ha sido de alguna manera superada por la virtualidad estamos viviendo momentos en que la virtualidad corta todo el espacio y llega a grandes espacios también evadiendo fronteras y evadiendo soberanías la virtualidad se ha convertido en el canal de comunicación entre todas las instituciones y las personas de la humanidad y del mundo en esas condiciones hoy presentamos a través del instituto de altos estudios nacionales la universidad de posgrado del estado un libro coordinado por nuestra profesora y académica la doctora rosana arroyo contamos con la presencia de las coordinadoras y también con las autoras de capítulos de este interesantísimo libro y con la presencia del doctor pablo beltrán presidente del consejo de educación superior de la actividad universitaria en el ecuador y eso hace que este evento tenga una nutrida importancia nutrida por lo fuerte nutrida por lo grande nutrida por la capacidad de nuestras expositoras y de nuestros ponentes en este día el título la obra que hoy presenta el instituto de altos estudios nacionales coordinado por la doctora rosana arroyo titula prevalencia manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en las universidades un título absolutamente decidido un título absolutamente real que denuncia que denuncia una cruda realidad en las universidades de américa y de europa una cruda realidad de la que son víctimas las mujeres y que las mujeres a través de su coraje de su valor y de su lucha están enfrentando día a día para erradicarlo definitivamente a través de investigaciones realizadas por quienes participan como autoras en este libro la doctora alda facio de la fundación justicia y género y las investigadoras patricia ruiz bravo de la pontificia universidad católica del perú la doctora panela justi minitore de la universidad nacional de costa rica la doctora isabel díaz usa de la universidad nacional de colombia y la doctora ana gabriel buquer cortero de la universidad autónoma de méxico aporta significativamente con la denuncia de una realidad vigente de una realidad en la que muchos de nosotros que hemos usado las aulas universitarias quizás hemos mirado a un lado sabiendo que nuestras compañeras son víctimas de este tipo de actividad que se desarrolla en nuestros institutos de estudios superiores la coordinación realizada por rosana arroyo permite que este evento tenga una altísima calidad así como la calidad y la presencia del doctor pablo beltrán que hará el comentario de la obra porque rige como rector de unos de los de las instituciones rectoras de la educación superior en el país a todas las universidades y obviamente saber perfectamente que es una realidad en la universidad ecuatoriana y no solamente en la universidad ecuatoriana vemos casi a diario que en las instituciones de educación secundaria también e inclusive con niñas de educación primaria este tipo de situaciones se presenta casi cotidianamente el instituto de altos estudios nacionales agradece la presencia del doctor pablo beltrán de la doctora alda faccio de la doctora patricia muriela ruiz de la doctora isabel díaz y de la doctora familia justi así como la de la doctora catalina barreiro de vicerectora del instituto de altos estudios nacionales por su participación en este evento de alta calidad y también de alta denuncia significativa valiente y corajuda el instituto de altos estudios nacionales les da la más cordial bienvenida a este especial evento así como da la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos siguen a través de las redes sociales con la finalidad de estar presentes en esta denuncia real y que nos obligará a tomar medidas correctivas a todas las instituciones de educación superior para que esto vaya disminuyendo hasta llegar a su erradicación total y absoluta bienvenidas y bienvenidos a este especial evento muchas gracias por su participación y el instituto de altos estudios nacionales se honra con la presentación del libro prevalencia manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en las universidades un análisis y una investigación profunda en las universidades de américa y europa bienvenidas bienvenidos muchísimas gracias señor rector por esas palabras a continuación invitamos a tomar la palabra al doctor pablo beltrán ayala presidente del consejo de educación superior ses sea usted bienvenido buenas tardes con todos los presentes muchas gracias por la invitación estimado doctor patricio arba y rector del instituto de altos estudios nacionales y ahí en la universidad del estado doctora catalina barreiro vice rectora estimados miembros de la fundación justicia y género representados por la doctora alda fácil autoridades académicas aquí presentes señor a los distinguidos autores un cordial saludo estimados docentes queridos estudiantes señoras y señores a nombre del consejo de educación superior que me honra en presidir quiero extender un saludo fraterno a todos los presentes la educación es un derecho que permite disminuir las inequidades superando los niveles de pobreza generando una movilidad social y propulsando el desarrollo del país y el crecimiento económico ya que es un proceso que prepara a los seres humanos para enfrentar los retos del futuro con mejores y mayores capacidades y habilidades para un desenvolvimiento laboral escritoso pero también y sobre todo los prepara como mejores seres humanos como mejores ciudadanos para poder conllevar a una sociedad más justa más equitativa con más oportunidades pero sobre todo inclusiva para todos y para todas la constitución de la república del ecuador en su artículo 26 menciona que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible y inexcusable del estado por otro lado la ley orgánica de educación superior establece que son derechos de las y los estudiantes recibir una educación superior laica intercultural democrática incluyente y diversa que impulse la equidad de género la justicia y la paz es decir desde la constitución de la república hasta la ley orgánica de educación superior con toda la normativa que deviene de esta ley el estado debe garantizar a todas y todos los estudiantes el derecho a la educación pero a una educación completa inclusiva en igualdad de oportunidades que les permita efectivamente mejorar sus condiciones de vida para poder alcanzar estos objetivos de la educación superior con calidad y excelencia que permita a las oportunidades de igualdad de condiciones alcanzar un mayor bienestar es necesario contar y entregar a todos y todas ambientes sanos para que nuestros jóvenes puedan formarse adecuadamente para que los docentes puedan desarrollar su trabajo de una manera adecuada y para que todas y todos quienes conformamos el sistema de educación superior seamos parte nos sintamos parte de un sistema en realidad garante de la seguridad y propulsora de un bienestar integral es por esta razón de radical importancia erradicar cualquier tipo de violencia en los espacios académico para ello hay muchas formas y a lo largo de los últimos años de últimas décadas se ha venido trabajando en equidad de género una mirada que ha sido tratada desde la lucha feminista pero es importante entender tener claro que el feminismo más que una teoría es un movimiento social que incluye no solo mujeres sino también a hombres que lo que hacen es cuestionar la cultura dominante patriarcal donde las mujeres son concebidas como súbditas y reducidas a simples objetos domésticos o sexuales sitio sitio aquí a silvia federici quien expresa que las diferencias no son el problema el problema en la jerarquía la jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación de devaluación y de subordinación por lo tanto el feminismo como otros proyectos de reivindicación social implica una toma de conciencia de nuestro ser y del mundo que nos rodea para que el feminismo cumpla con su rol de generar una sociedad en igualdad de oportunidades es importante erradicar la violencia patriarcal desde la práctica de la equidad lo que nos permite identificar y visibilizar aquellos discursos opresores que vulneran la libertad y autonomía del ser humano el compromiso social es grande y conlleva a desarrollar la política pública que exige visibilizar el reclamo del otro y con responsabilidad atender sus necesidades desde la empatía la solidaridad pero sobre todo desde el reconocimiento de los derechos que todas y todos tenemos a un ambiente sano parte del quehacer parte del consejo de educación superior como organismo público es también cuestionar las distintas formas de opresión social primero para no reproducirlas en la práctica profesional y segundo para contribuir en la construcción de personas con conocimientos que puedan ser productoras de una cultura de paz es decir debemos como consejo de educación superior pero también desde los otros organismos públicos crear un sistema de educación superior que permita la formación de personas libres y autónomas con menos tensión entre el ser y el deber de ser pero no podemos quedarnos únicamente en el cuestionamiento sino que tenemos que avanzar hacia las propuestas y las acciones para ello es fundamental la contribución de la academia desde la generación y difusión del conocimiento este conocimiento para que tenga validez debe ser desarrollado a través de procesos de investigación y como el que se ha llevado a cabo para la impresión de este libro para el desarrollo de esta obra que hoy se está presentando esta obra plantea un profundo análisis sobre la situación de la igualdad de condiciones con respecto a género en el sistema de educación superior a través de investigaciones que se ha llevado a cabo no únicamente en el ecuador sino también en otros países lo cual le da la validez académica para que sea un medio no solamente de posicionamiento sino de referencia para el sistema de educación superior en todas las instituciones de educación superior y en cada uno de los actores del sistema que estamos obligados a generar un sistema libre de violencia de género un sistema libre de hostigamiento en la education superior y de esa manera garantizar el perfecto desarrollo de nuestros estudiantes y el normal desenvolvimiento de todas las actividades académicas. Es por ello que quiero expresar un reconocimiento a esta obra Prevalencia, Manifestaciones y Efectos del Hostigamiento Sexual en Universidades, presentadas por destacados académicos que evidencian una realidad que afecta a las mujeres, como el acoso, violencia y hostigamiento que se da dentro de los recintos universitarios. Porque el hostigamiento sexual no conoce de límites, no conoce de barreras, no conoce de sistemas y está presente en cada uno de los sistemas y también en el sistema de educación superior. Por lo tanto, esta obra representa un referente para poder continuar en la lucha de eliminar todos estos tipos de actividades que impiden el normal desarrollo de las actividades académicas. Esta obra nos convoca a reflexionar y a repensar en políticas educativas que permitan orientar a la comunidad universitaria sobre lo que es equidad, igualdad y el respeto a la integridad física e intelectual de nuestros estudiantes y de todos los miembros de la comunidad académica. El sistema de educación superior está llamado a comprometerse en generar acciones que garanticen una educación que impulse una verdadera equidad de género. Para finalizar, quiero agradecer al Instituto de Altos Estudios Nacionales por este gran aporte y por permitir dirigirme a ustedes y reiterar el compromiso que tiene el Consejo de Educación Superior para trabajar conjuntamente para el fortalecimiento de la educación superior y la construcción de una sociedad en la cual podamos vivir todos libres, felices, de manera productiva y de manera armónica, respetando el derecho de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Beltrán, por sus palabras. A continuación tendremos las palabras de la doctora Alda Facio, de la Fundación Justicia y Género, quien comentará esta publicación. La doctora Facio es una jurista feminista, escritora, docente, experta internacional en género y derechos humanos y referente en Latinoamérica en estos ámbitos. Es una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional. Desde 1991 es directora del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y vicepresidenta de la Fundación Justicia y Género. Además, es una de las diez mujeres en el mundo que organizó el Tribunal en Viena sobre la violación a los derechos de las mujeres. Doctora Facio, sea bienvenida. Queda usted en uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación de participar en esta presentación del libro y un saludo muy especial a las autoridades que nos acompañan hoy y a las autoras de este importantísimo libro que luego pasaré a comentar. Pero antes quisiera recordarnos y recordarles que estamos dentro de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. O sea, en el mes de noviembre, el 25 de noviembre es el día para tratar de concientizarnos sobre la violencia contra las mujeres y se ha empezado a pensar que todo el mes de noviembre podemos celebrar eventos como este para recordarnos de las múltiples formas de violencia que sufrimos las mujeres y lo poco que se ha avanzado en realidad porque se ha avanzado mucho en estudios, en leyes, pero no se ha avanzado en la eliminación y erradicación de la violencia contra las mujeres y espero que esta obra contribuya a acelerar esa erradicación de, por lo menos en el ámbito universitario de la violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, quería también decir que el derecho humano a vivir una vida libre de violencia es muy jovencito. En realidad fue hasta 1993 en la Conferencia Mundial de Viena que se declaró que la violencia contra las mujeres era un asunto de derechos humanos y por lo tanto pasó a ser discutida y analizada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se promulgó después la convención de Belén-Dopará, que todas conocemos de nuestra región y así es en realidad poco tiempo que tenemos de reconocer que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y este libro es una gran contribución a seguir en ese reconocimiento que, como les decía, no se ha avanzado todo lo que se esperaba que se hubiera avanzado en casi 30 años de reconocer que es una violación a los derechos humanos. Y por lo tanto quisiera felicitar a las autoras y en especial a mi gran amiga y colega de muchos años de movimiento feminista, la doctora Roxana Arroyo, por haber coordinado también esta investigación y libro. El libro analiza el impacto de la prevalencia, manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en la población estudiantil, enfocándose particularmente en las estudiantes de sexo femenino, sin negar que esta forma de violencia la sufren también otros grupos marginados y o subordinados por razones de género, como lo pueden ser las poblaciones pertenecientes a lo que se ha llegado a nombrar en estos últimos tiempos como la población GBTIQ+, o las disidencias sexuales o genéricas. Me pareció muy acertado este enfoque porque las razones y manifestaciones del hostigamiento sexual que sufren estas poblaciones son distintas y por razones diferentes que las que sufrimos las mujeres, que a pesar de no ser un grupo homogéneo, todas las mujeres sufrimos la discriminación y violencia de género, aunque de distintas formas y en distintos grados. Como se explica en la introducción a este libro, las primeras investigaciones de los estudios sobre la mujer que surgieron por parte de los movimientos feministas de las décadas de los 70s-80s se centraron en la categoría de género y trataron de esclarecer el carácter constitutivo de la violencia sexual en la reproducción de las relaciones sociales de poder entre hombres y mujeres. Estos enfoques, y particularmente Susan Brown Miller, desde 1975 hicieron un hincapié en que la violencia sexualizada no tiene sus raíces en el deseo sexual, sino que es un instrumento para crear y mantener el poder. Y en el hostigamiento sexual esto es clarísimo, porque hay un posicionamiento de poder completamente distinto entre quien recibe los actos abusivos y quien los comete. La víctima mujer de hostigamiento sexual está en desventaja con respecto al perpetrador hombre de modo fundamental por la posición que ocupamos las mujeres en todas las jerarquías sociales, incluyendo la jurídica, debido a que la valoración inferiorizada de las mujeres con respecto a los hombres en su entorno. Esto a su vez lleva a que la palabra de las mujeres se ponga siempre en duda y tenga menos credibilidad que quienes la hostigan, aunado a la creencia bien arraigada en nuestras sociedades de que somos nosotras las que provocamos sexualmente a los hombres y que somos mentirosas, especialmente con respecto a todo lo que tenga que ver con la sexualidad. De ahí la suma importancia de que entendamos que el hostigamiento sexual no se centra en el deseo sexual de los hombres, sino en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y si bien es cierto que la mayoría de los hombres no cumplen con todos los criterios que definen la masculinidad hegemónica, todos se benefician de las ventajas que las relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres les confieren a los hombres. Y por eso es que la gran mayoría de los hombres los sostienen de manera cómplice o ni siquiera lo den. Y aquí quisiera agregar que en un estudio que se hizo socio jurídico en los en los tribunales de muchas partes del mundo que hicimos siendo yo de relatora de discriminación contra la mujer, dimos cuenta que las palabras de los testimonios oficiales que dan las mujeres en los en la corte y en los tribunales no son creídos como son creídos los hombres en menos del 50%. Así es que vemos que de verdad esto que dije, que la credibilidad de la palabra de la mujer es menor o menos valorada que la del hombre, está comprobado por estudios. Este libro analiza casos concretos de hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior, instituciones IES, de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, México y Alemania, enfocándose en las áreas de las políticas universitarias y el derecho humano a la educación. El derecho humano a la educación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y consagrado en una serie de instrumentos regionales e internacionales jurídicamente vinculantes. Los estados que han ratificado estos instrumentos o por lo menos que han ratificado la CEDAW, que es la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la educación, que debe encontrar amparo en los ordenamientos jurídicos nacionales. Algunos de estos instrumentos internacionales son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1965, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Discriminación de la UNESCO contra la Discriminación de 1960, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial del 65, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 79, la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña de 1989 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, entre otras muchas. Para el tema que desarrolla esta investigación, la CEDAO es el principal instrumento jurídico que promociona los derechos y protección de las mujeres. La Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer aporta tres principios indispensables para el derecho a la educación de las mujeres. El primero es el principio de no discriminación, el segundo el principio de igualdad sustantiva y el tercero el principio de responsabilidad estatal. La igualdad sustantiva es la ausencia de discriminación contra las mujeres y exige trato y oportunidades equivalentes entre todas las personas. Al conjugar estos principios, los tres principios del que hablé con el derecho a la educación, la CEDAO establece que este derecho, el derecho a la educación, no sólo exige que la educación debe ser accesible a todas las mujeres, sino que además su goce y ejercicio debe estar libre de sexismo y por ende libre de violencia y discriminación. La educación debe ser liberadora y libre de prejuicios y estereotipos y por ende requiere de la formulación de políticas públicas en el ámbito educativo para lograr las transformaciones culturales que sean necesarias para lograr los tres principios planteados. El comité de la CEDAO, que es el que monitorea la implementación por parte de los estados que han ratificado la CEDAO de cómo la están implementando, estableció por primera vez en 1992, o sea ya hace 30 años, el vínculo que existe entre la discriminación contra la mujer y la violencia de género en su recomendación general 19. En tal recomendación se indica que no existiría violencia contra las mujeres si no persistieran las condiciones de desigualdad y asimetrías de género en nuestras sociedades. De esta manera, la violencia es una forma extrema de discriminación que afecta a las mujeres por su condición de género, por lo que nos vemos limitadas, restringidas y menos cavadas en el ejercicio y goce de los derechos que establece esta convención. Y esta recomendación general 19, que es considerada ya de derecho internacional constitucionario, es tan importante porque establece ese vínculo entre la discriminación y la violencia y establece que, por lo tanto, no se podrá eliminar la violencia contra las mujeres si no se logra la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso es algo que la mayoría de las leyes de violencia han obviado. La recomendación general 19 define que la violencia contra la mujer incluye actos que influyen daños de índole físico, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de libertad, mencionando el acoso y el hostigamiento sexual como una de las formas en que se manifiesta esta violencia. Doctora, anuncio de un minuto de tiempo, por favor. Ok, ya voy a terminar. La recomendación general 35 del 2017, que actualiza la recomendación 19, señala que la prohibición de la violencia de género contra las mujeres es un principio de derecho internacional constitucionario. Esta afirmación nos lleva a reconocer que la violencia sexista no es un problema individual, sino de carácter social, cuya erradicación recae en la comunidad internacional, los estados nacionales y todas las personas. Por otra parte, la recomendación general 36 del 2017 indica en su párrafo 13 que la educación, cuando empodera a las niñas y a las mujeres, las capacita para reclamar y ejercer en sus sociedades derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos más amplios, en igualdad de condiciones con los niños y los hombres. Para lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres, todos los aspectos del sistema educativo, legislación y políticas, contenidos educativos, pedagógicos y entornos de aprendizaje, deben tener en cuenta las cuestiones de género, atender a las necesidades de las niñas y las mujeres y ser transformadora para todos. Dicha recomendación también manifiesta en el párrafo 14. Ya voy a terminar, es que a mí me había dicho Roxana que tenía media hora y entonces voy a, pero sí, sólo quiero hablar de esta, de la recomendación 36, lo que implica y con eso me callo. La primera se refiere al derecho al acceso a la educación, la segunda a los derechos en la educación y la tercera a la instrumentalización de la educación para el disfrute de todos los derechos humanos mediante la educación. Respecto a la segunda de las dimensiones, es evidente que tal derecho implica una vida libre de violencias, hostigamiento y acosos sexuales para las niñas y mujeres, tal como se manifiesta en el párrafo 16 de la misma recomendación. Voy a terminar aquí y lo dejo porque pensé que tenía más tiempo, perdonen. Doctora, muchísimas gracias. Lamentablemente, en honor al tiempo de todos los participantes, se ha puesto un límite de 10 minutos. Agradecemos mucho su comprensión y su intervención. Muchísimas gracias. Para este libro se conformó un equipo de investigación académica internacional. Nos acompañan esta tarde distinguidas investigadoras a quienes saludamos con mucho aprecio. Les pedimos silenciar sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Está con nosotros la doctora Patricia Ruiz Bravo López de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciada y magíster en sociología y doctora en ciencias sociales con mención en desarrollo, población y medio ambiente por la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica. Investigadora especialista en temas de género, educación superior, cultura y desarrollo y consultora especializada en evaluación de proyectos de desarrollo rural y género. En la actualidad se desempeña como directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en instituciones de educación superior. Doctora Ruiz, queda a usted en uso de la palabra. Sea bienvenida. Gracias. Gracias. Sí, puse mi micrófono. Muchísimas gracias. En primer lugar a todas las personas que están asistiendo a esta presentación, porque para nosotros es una gran alegría llegar a este momento. Han pasado muchísimo, muchísimo tiempo, pandemia por medio y una bebé que nació durante el, desde que se inició este proyecto y entonces lo primero que quisiera es agradecer a Carmen Olate y Zaira Carvajal, porque fueron ellas quienes impulsaron este proyecto y quienes nos llamaron para colaborar desde cada una de nuestras instituciones, lo cual fue algo muy importante y es algo que quisiera remarcar por las redes que hemos formado. Nos conocíamos de otro proyecto anterior y luego seguimos con este y probablemente nos dé el tiempo para continuar colaborando. También quería agradecer a Rosana, que se hizo cargo de la difícil tarea de hacer el libro, y a Ana, Dora, Tania y Nina, que eran las colegas con las cuales nos encontramos cada cierto tiempo para compartir nuestros avances, y tal vez debatir también los hallazgos y tratar de ver elementos en común. Y tal vez, como soy la primera en hablar, tal vez quisiera detenerme en este tema, ¿no? Yo creo que este es un trabajo que a pesar de ser cada una con su universidad, también fue un trabajo colectivo, fue un trabajo de encuentro, otro de debate, y en el cual también intentamos hacer un estudio que fuese comparativo. Yo creo que esto es muy importante para todas las personas que nos escuchan, porque a veces las universidades o a veces las investigadoras guardan, ¿no? Un saber o un instrumento, y en este caso, Zaira y Carmen compartieron con nosotros una encuesta que ellas habían hecho hace algunos años, y nosotras las adaptamos a nuestra realidad, pero manteniendo preguntas que podían hacer de los estudios específicos comparables con los otros, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, porque ahora que puedan leer el libro, que además se puede descargar, está de acceso libre, ustedes pueden ver cómo hay acciones y hallazgos que se repiten, y que nos dan cuenta, como ya lo han dicho las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, que a pesar de los avances que hay en normativas, los avances que hay también en leyes, falta aún realmente disminuir la violencia contra las mujeres. En este caso, como les digo, la encuesta fue estandarizada en la mayoría de sus preguntas, y eso hace un plus también, y fue, digamos, con la asesoría también de nuestras compañeras de Costa Rica y Patricia Adelvo, que trabajó en la parte estadística, logramos también tener una muestra representativa de lo que eran nuestras universidades, al menos en alguna de los estudios, en el caso de la Universidad Católica, fue así. Nosotros hicimos una encuesta representativa que tomó a toda la universidad en sus diferentes grados, tratando de representar precisamente la diversidad que tiene la Universidad Católica, ¿no? Entonces, esto creo que es un elemento que me gustaría compartir, porque ha sido una experiencia muy gratificante, y que yo aprovecho también para decir, como un impacto del estudio, es que nosotros hemos hecho lo mismo en Perú con otras universidades, ¿no? Nosotros somos parte de la red peruana de universidades, y cuando terminamos el estudio, nosotros hicimos como una pequeña red interna, y entonces hemos trabajado, también les dimos la encuesta, también ellas la adaptaron a las universidades regionales, y han empezado a trabajar en esta dimensión. Y para nosotros esto es muy importante, porque creo que además de la investigación que, por supuesto, es algo clave, para nosotros también la data, la evidencia es fundamental para lo que son las políticas de cambio. La universidad ya tenía políticas contra la violencia, pero la data que se ha logrado evidenciar con esta encuesta, y otros estudios sobre violencia al interior de la universidad, permiten que nuestro trabajo en términos de políticas para eliminar la violencia de género en la universidad, se vean fortalecidas, porque yo creo que es muy importante la investigación y también el cambio, la transformación, porque acá, como se ha señalado, bueno, en nuestros casos somos feministas, investigadoras, y nuestra apuesta es también por un cambio, y como se ha dicho, no terminará la violencia mientras no hay una igualdad. Entonces, esto es lo primero que quería señalar. Lo segundo que también quería señalar en nuestro estudio se llama Descubriendo las grietas en la Torre Marfil. El título lo puso mi coautor, un joven sociólogo, Julián Mezarina, que espero que estés por allí, con el cual me tuve mucho gusto de trabajar, porque también, aparte de este trabajo con mis colegas y amigas, es también un trabajo intergeneracional. Él es un joven sociólogo preocupado también por la discriminación y la violencia de género, y me dio mucho gusto trabajar con él. Entonces, este título, Descubriendo las grietas en la Torre Marfil, y luego sigue hostigamiento en las universidades, en la Universidad Católica, quería, lo menciono porque creo que estos estudios también ponen al descubierto, la, digamos, la, digamos, ponen en descubierto cómo las universidades no son efectivamente las torres de marfil, ni tampoco son los espacios seguros y asépticos con los que usualmente se les califica, ¿no? Entonces, me parece muy importante hacer, digamos, una reflexión sobre el hostigamiento, pero también sobre lo que es las instituciones sociales, en este caso la universidad, que dentro de su seno también se dan fenómenos que tienen que ver con lo que pasa en la sociedad en su conjunto. La universidad no es una isla, a pesar de que en el imaginario siempre se la piensa como una, no solamente como una torre de marfil, sino una institución meritocrática, una institución sin jerarquías, una institución sin estos conflictos de género, discriminación. Yo creo que los estudios desde el género, y en este caso desde los estudios sobre violencia contra las mujeres y las otras disidencias, muestran que hay que repensar también nuestras universidades. No hay que dar por sentado que son estos espacios seguros, que son estos espacios asépticos, sino que también hay que luchar en su interior por la igualdad de género. Entonces ya el tema de género no es hacia afuera, sino hacia adentro, y este estudio así nos ha permitido. Entonces, por un lado, como les decía, el impacto ha sido en términos de favorecer nuestras políticas, se ha creado también ya una oficina de género, y seguimos en ese camino que se avanza y se retrocede. Otro, ya pasando al estudio, uno de los elementos que más nos sorprendió es la distancia que existe entre lo que en una primera pregunta se asume como violencia o hostigamiento sexual, perdón, y luego cuando ya uno le pregunta en detalle por las manifestaciones de esta violencia. Entonces, esto solamente para resumir uno de los hallazgos más importantes, cuando uno le preguntó a los estudiantes, hombres y mujeres, si habían sufrido hostigamiento sexual, un 14% dijo que sí. Pero luego, una cuarta pregunta en la que se les preguntaba ya por si han recibido chantajes, si han recibido ofrecimientos, si han recibido, digamos, silbidos, o si la han seguido hasta el, a través del campus, o en fin, una serie de manifestaciones, la cifra subió más que 60%. Entonces, ¿qué es lo que queremos señalar? Que el hostigamiento sexual está naturalizado, y solamente se considera hostigamiento cuando ya están, cuando son las manifestaciones más graves, como cuando, por ejemplo, les piden tener relaciones sexuales a cambio de un favor académico, ¿no? Entonces, eso nos pareció muy importante porque eso implica que hay que desnaturalizar estas relaciones de violencia y de poder al interior de la universidad, ¿no? Este es un elemento muy, muy importante porque en un primer momento pareciera, pues, es que, bueno, 14% igual es alto, pero ya 60% y más por ciento es mucho más. Entonces, uno puede notar de que esto es, este, algo sobre lo cual hay que trabajar y nos llama la atención sobre lo que decía el rector también, ¿no? En el sentido de que estamos lejos aún de la igualdad de género. Un segundo elemento también muy importante tiene que ver con que la mayoría de los agresores o los que habían cometido el hostigamiento eran sus propios compañeros, ¿no? En un 58%, casi 60% de los hostigadores eran los estudiantes varones, ¿no? En el caso de docentes, que era nuestra preocupación, el porcentaje no era 60%, pero tampoco era algo que se puede descartar o nimio, ¿no? Era un 10% habían sido docentes. Entonces, esto también nos ha servido para hacer campañas, porque los jóvenes, digamos, excusan en decir que no sabían que esto era hostigamiento, no sabían que eso estaba equivocado, y esto tiene que ver con el primer concepto que les señalé de la naturalización del hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, hay que desnaturalizar porque es como, digamos, retomando algunos conceptos de Pierre Bourdieu, es como un hábitus que ya está interiorizado, lo consideran natural, pero justamente nosotros estamos en esa lucha, en esa campaña. Y en tercer lugar, un elemento muy importante también son las consecuencias que se derivan del hostigamiento, ¿no? A veces se piensa que el hostigamiento termina, que hay un enojo, que hay una molestia, lo cual también sucede, pero eso tiene impactos más allá de ese momento, ¿no? Detectamos, por ejemplo, que hay como dos grandes, digamos, reacciones, ¿no? Un grupo se ve afectado su carrera académica o el curso en el cual se dio este hostigamiento, entonces se ven obligadas a retirarse de ese curso o a cambiar de carrera, es decir, se toman decisiones que tienen que ver con su carrera, con su futuro, como consecuencia de este hostigamiento. Y un segundo grupo tiene que ver con la salud mental, ¿no? Que genera inseguridad, depresión, poca concentración para el estudio, lo cual retroalimenta también esta dificultad para seguir en las carreras académicas que además son muy exigentes, ¿no? Entonces creo que... Doctora, anuncio de tiempo, por favor, un minuto. Sí, ya estoy terminando justamente porque... Entonces creo que para concluir estamos con la naturalización que hay que combatir, estamos con el trabajo que hay que hacer con sus compañeros varones, estudiantes, que son también los acosadores prioritarios, y en tercer lugar, dar a conocer estas consecuencias que afectan la vida académica de las estudiantes y la vida personal, su propia autoestima y su capacidad de vivir una vida libre de violencia y con seguridad en un espacio que se espera se los provea, ¿no? Entonces, sin nada más que decirles, les agradezco mucho y nuevamente mi agradecimiento a Rosana por el esfuerzo y a todas mis amigas por estar aquí con nosotros y a Julián por haber compartido conmigo este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. A continuación tendremos la participación de la doctora Fanela Giusti Minotre de la Universidad Nacional de Costa Rica, doctora del Programa de Doctorado en Estudios de Género, Sociedades y Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Violencia Intrafamiliar y de Género del Programa de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, licenciada en Psicología. Desde el 2009 trabaja como académica e investigadora en el Instituto de Estudios de la Mujer en proyectos relacionados con violencia de género, implementación de políticas institucionales contra el hostigamiento sexual, diseño y gestión curricular con enfoque de género a nivel de grado y posgrado. Doctora Fanela, sea usted bienvenida, quede en uso de la palabra. Buenas tardes. En nombre del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Costa Rica, me complace saludar a todas las personas que nos acompañan y de manera particular a las colegas de las instituciones de educación superior coautoras de esta publicación, así como a la destacada conferenciante Alda Fácil. Costa Rica participó por medio del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional con un grupo interdisciplinario integrado por una psicóloga con experiencia en la investigación del hostigamiento sexual, la máster Zaira Carvajal Orrish, una abogada especialista en violencia intrafamiliar y de género, la máster Carmen Ulate Rodríguez, y una estadística también con trayectoria en investigar este tipo de violencia, la máster Patricia del Bo Gutiérrez, así como con el apoyo de estudiantes de nuestra carrera de género y desarrollo, a quienes me honra representar en este evento y aprovecho para expresarle su profundo reconocimiento por el trabajo realizado y su aporte en la desnaturalización del hostigamiento sexual en los ámbitos laborales y académicos y la definición de políticas contra esta forma de violencia a lo interno de la Universidad Nacional. Como se ha mencionado, este libro y la investigación que dio origen tuvieron como marco normativo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención de Belén de Opará, además la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, cabe resaltar que en el caso particular de Costa Rica se fundamentó además en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, que es la Ley Número 7476 de 1995, así como en la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual aprobada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional en el año 2009. El hostigamiento sexual es definido como toda conducta sexual indeseada por quien la recibe y que provoca efectos perjudiciales en las condiciones materiales de empleo, de docencia, en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo y en el estado general de bienestar personal. El hostigamiento sexual es además una forma, una de las formas de violencia sexual que, como dice nuestra maestra, la antropóloga Rita Segato, busca cosificar, humillar, someter y disciplinar los cuerpos femeninos, un mecanismo a través del cual se excluye a las mujeres de los espacios públicos para devolverlas a la esfera de lo privado, conservando así los privilegios de género que históricamente han aceptado los hombres. Los datos que se dan a conocer en este libro indican que la prevalencia del hostigamiento sexual sigue siendo alta, como lo han señalado investigaciones anteriores realizadas en nuestra universidad. Por ello, como institución estaríamos interesadas en dar continuidad a actividades de seguimiento y prevención que podamos coordinar con las instituciones en educación superior aquí representadas. Concluyo felicitando a los equipos de investigación de las universidades por los logros alcanzados, al Instituto de Altos Estudios Nacionales por haber llevado con éxito la edición y publicación de este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. A continuación, es un gusto presentar a la doctora Dora Isabel Díaz-Susa, de la Universidad Nacional de Colombia. Licenciada en Ciencias de la Educación, tiene tres maestrías, en Sociología del Tercer Mundo, en Estudios de Sociedades Latinoamericanas y en Ciencias de la Educación, así como un doctorado en Ciencias Sociales. Es profesora asociada de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora en las áreas de género, violencias, políticas, educación superior, mujeres, conflictos armados y paz, género y organizaciones sociales campesinas. Sea usted bienvenida, doctora Díaz. Muchas gracias, muy amables. Voy a compartir y voy a ir conversando. Voy a apoyarme un poco en la presentación, atendiendo la invitación y el tiempo y voy a aprovechar lo ya dicho, particularmente por Patricia, en el sentido de agradecer a nuestras compañeras de Costa Rica que están al inicio de esta iniciativa, por la invitación que nos hicieron, agradecer a Roxana por este esfuerzo que estamos celebrando hoy, de estar presentando el libro públicamente, la publicación que ya estamos disfrutando y circulando ya hace algunos meses. Igualmente, a mis compañeras, colegas de las seis universidades que compartimos este trayecto de creo que ya casi cuatro años. Cuatro años en ires y venires, en encuentros, en compartir que fue, ha sido una experiencia hermosa, que ha venido siendo, que es parte de un resultado de trabajos previos que hemos hecho. Entonces, sin más, voy a centrarme particularmente como en la reflexión de cuál ha sido, cuál ha sido esa importancia, de la importancia que ha tenido para la Universidad Nacional, en particular para la Escuela de Estudios de Género, el haber participado en esta investigación, pero también en el resultado de la publicación que estamos hoy rescatando. Y recojo en ello ya varias, y repito, pero lo haré de otra manera, lo que ha venido planteando Patricia. Entonces, yo parto de la posición como ella cierra su presentación, somos feministas, y ese es un posicionamiento político clave, y voy a analizar este tema considerando dos aspectos centrales de la importancia de ese aporte. El primero es la importancia política, y es la importancia política vista como una acción política de un grupo comprometido con la comprensión, con la erradicación del acoso sexual en general, y en particular hacia estudiantes, que fue como la población sujeto de nuestros estudios que acordamos hacer. En ese sentido, esta acción política feminista, ¿en qué se traduce? Y lo dijo Patricia, es sobre todo en esa solidaridad que construimos entre investigadoras. Una solidaridad en el sentido de un conocimiento que nuestras compañeras de Costa Rica habían hecho previamente un instrumento que nos comparten, actualizamos, adaptamos, y eso ya es construir sobre lo construido. Entonces, y no es solo en eso, vamos a ver que esta solidaridad se manifiesta en muchos otros sentidos, y es en la construcción colectiva del conocimiento, es teníamos y tenemos saberes diferentes de cada una de las universidades, de las investigadoras, y qué hicimos con ellos, compartirlos, socializarlos, debatirlos, tanto en lo conceptual como en lo metodológico. En eso, ¿qué implica? Compartimos saberes, compartimos experiencias. En particular, quiero destacar algunas, no con ellas quiero decir que fueron las únicas, fueron muchas, pero por ejemplo, la compañera estadística Patricia del Boque venía con Zaira y con Carmen en una experiencia de un estudio previo, esa mirada técnica, estadística, fue clave para este trabajo. Otro elemento clave, compartir y unir esfuerzos y posibilidades institucionales y personales. Hay que pensar que la generosidad de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad de Berlín, bueno, en general, fuimos compartiendo las posibilidades de encontrarnos, de trabajar, de hacer talleres, de ajustes que son parte de ese acto de acción política feminista. Y por supuesto, ¿qué resulta de ello? Eso que hoy estamos viendo, que es un fortalecimiento de redes y alianzas entre las instituciones de educación superior participantes. Pero no solamente, como vamos a ver, ese núcleo potenció nuevos elementos. Entonces, el otro elemento que quisiera yo destacar de esta experiencia es el aporte académico, es decir, la producción de conocimientos relevantes sobre acoso sexual a estudiantes en educación superior. ¿Qué vale la pena? ¿Qué quisiera destacar? ¿Qué vale la pena? Porque son muchas cosas. Que hicimos un trabajo colectivo plural de intercambio de lo que ya lo había mencionado, de elementos conceptuales. De hecho, el capítulo teórico lo trabajamos a varias manos. Metodológicos es tomar ese instrumento, actualizarlo, cómo lo vamos a analizar, con qué herramientas. Y un elemento que quiero destacar y es que ese trabajo y esa herramienta, ese instrumento es un elemento pedagógico y es pedagógico no solo en el acto mismo de responder la encuesta, sino utilizable para que la gente, el estudiantado, identifique que es el acoso sexual. La importancia académica, aparte de otro elemento, es que se hizo la investigación y la hicimos en las ocho sedes. Nuestra universidad en ese momento tenía ocho sedes en todo el país y se logró hacer con la participación de todas las sedes. Otro aporte importante es que con ello logramos dar evidencias cuantitativas sobre la prevalencia, las manifestaciones y los impactos. Hablábamos de esas evidencias cuantitativas cuando hay un escepticismo hacia algo que está tan naturalizado es fundamental y es fundamental porque dicen ay, pero las feministas es que como que molestan mucho, exageran, especialmente las colectivas en nuestro país y particularmente en la nacional. Todo el buen, la fuerza que ha tomado la denuncia de las colectivas estudiantiles es muy, muy potente, ha logrado impactar decisiones de la Corte, de las Cortes Supremas, de la Corte Constitucional que ha posicionado los derechos y las posibilidades del escrache, la necesidad de que la universidad y el Ministerio de Educación tomen medidas más claras y en relación a la equidad de género y a la prevención y erradicación de la violencia. Es decir, nosotros estamos viendo una dinámica muy, muy fuerte en el país que es muy positiva y ahí que ese sea otro elemento clave de la investigación. La publicación y divulgación de los resultados que es este libro que estamos haciendo, presentando en este momento y por supuesto todo esto en qué incide? En que se está nombrando, se está visibilizando, se está sensibilizando y desnaturalizando el acoso sexual. Digamos que esos son elementos centrales. Aquí quisiera hablar de los impactos, pero de los impactos que este estudio y esta experiencia de construcción colectiva tuvimos en relación a la misma universidad. Entonces quisiera empezar porque en este siglo realizar la investigación, socializar los resultados y hacer publicaciones, en este caso hicimos de un lado al interior de la Escuela de Estudios de Género tenemos una publicación periódica y fue la de sacamos una boletina especial, pero además el capítulo que se hizo para ello. Y otro elemento es que este estudio al socializarlo generó la inquietud y hubo facultades que por iniciativa propia pidieron el instrumento e hicieron réplicas y se dio especialmente la Facultad de Minas que es altamente masculina en Medellín y Derecho y Ciencia Política de la Sede de Bogotá una de las facultades con más protesta estudiantil por el acoso. Se creó un curso electivo sobre violencias sexuales en educación superior que ya tenemos tres versiones y generó una investigación de prioridad institucional en dos mil veintiuno que ya la voy a presentar muy rápidamente. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? En general coincidimos, como decía Patricia, quisiera solo destacar dos. Uno, en la universidad el tema del debate sobre el acoso sexual está circulando desde el dos mil dieciséis de una manera fuertísima las protestas en prensa y en todo. No obstante, a pesar de ser tan tan divulgado, el reconocimiento de qué es acoso sexual no es tan claro, de cuándo he recibido acoso sexual no es tan claro. En ese sentido, a esa pregunta que señalaba también Patricia, el cuarenta y dos por ciento de las mujeres estudiantes decían si he sufrido acoso sexual y solo el once por ciento. Pero ya cuando se expuso las situaciones específicas ese cuarenta y dos subió a un ochenta y dos por ciento y en los hombres a un cuarenta y cinco por ciento. Igualmente, como en todas las otras investigaciones, la prevalencia del acoso sexual es muy alta, pero es aún más alta contra las mujeres. El ochenta y dos por ciento de las víctimas son mujeres. Y otro elemento que les quiero destacar es cómo hay un continuum en el tiempo. Es desde el primer semestre siendo mucho más fuerte en los primeros semestres, pero hay también un continuum en el espacio que puede ser en el campus, en los laboratorios. Hay una infinidad de espacios. Es decir, hay una... Está minado, digamos, la vida universitaria de esas manifestaciones y tipos de agresiones. Ya para finalizar en estos últimos medios de menos de un minuto, querría compartirles la última investigación. ¿Por qué? Porque esta investigación de haber nacido de un estudio que lo hizo un pequeño equipo en el cual lo lideraba, dio origen a esta investigación de tipo prioridad institucional en el cual tuvimos cinco subgrupos de investigación, ocho docentes de planta, tres investigadoras, varias facultades y varias sedes. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Es la semilla que está germinando de ese trabajo que hicimos y que logramos convocar a una cantidad de personas en estudios cualitativos desde la política, desde la justicia, desde lo cuantitativo, pero en el centro no quiere decir que haya sido la única semilla, pero sí, este estudio cuantitativo sigue este instrumento y este tipo de enfoque sigue siendo fundamental. Entonces, con ello concluyo mis diez minutos y agradecerles, contarles, les quiero compartir, este es el resultado, la infografía que hace el resumen de la última investigación que es hija de casi nieta de la investigación que realizamos. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esas palabras. a continuación y para cerrar este encuentro académico, nos acompaña la coordinadora del libro Prevalencia, manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en universidades, la doctora Roxana Arroyo Vargas, docente e investigadora del IAE, licenciada en ciencias jurídicas por la Universidad de Costa Rica, notaria por la Universidad de Costa Rica y doctora en derechos humanos por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido consultora para el programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente y otros organismos internacionales. En la actualidad es docente titular de la Escuela de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Doctora Arroyo, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Quiero ser breve para cerrar este espacio. Primero, agradecer a las autoridades, al rector Patricio Jaro, al doctor Pablo Beltrán, a la doctora Catalina Barreiro, que también fue coautora en la investigación en el IAEN conjuntamente y, por supuesto, a esta comunidad de saberes, sentires, conformada por mis queridas amigas Dora, Patricia, Ana, Zaira, Carmen, ahora que se integra Fanela, Nina, Tania, que hicieron que esta esta investigación, que fue, como ya lo he dicho, no voy a volver a repetir, un compartir de saberes, ¿no? Y una apuesta con una convicción profunda de cada una de nosotras de que esto es un tema que es prioritario y debe ser prioritario en nuestras universidades, y lo es en el caso del Instituto Alto Estudio Nacional, las autoridades como bien lo dicen y están en esta actividad, hay una línea de investigación sobre esto, pero no solo una línea de investigación, sino que estas investigaciones, como bien lo decía Dora, nos dan fundamento para justificar todos los procesos de política universitaria que se dan, ¿verdad? Al interior de los institutos de educación superior, en el caso del IAEN, pues, contamos con un protocolo y contamos principalmente, y esto lo digo en el tema de algunas de dos conclusiones que quiero compartir con ustedes y haciendo eco a lo que ya han dicho mis colegas y lo que dice Patricia con esa metáfora de la torre, ¿verdad? O sea, que es una metáfora muy fuerte que nos hace pensar. Una cosa es que al terminar las investigaciones, lamentamos todavía, digamos, la ausencia de Ana que hizo su investigación en la UNAM, ¿verdad? Ella no pudo acompañarnos por diferentes motivos o las compañeras de Alemania. Concedimos y vemos un elemento, vean ustedes que siguiendo todo este marco teórico, porque es clarísimo que el marco teórico que partimos es el marco de la epistemología feminista, ¿verdad? Que nos indica y nos da las condiciones para interpretar el fenómeno que es importantísimo y al interpretar el fenómeno como decimos la teoría de la epistemología feminista es una teoría crítica que nos hace ver lo que no es aparente y la investigación nos dice no es aparente el tema del acoso no es aparente porque las instituciones universitarias no lo hacen ver en muchos casos y por otro lado porque las personas en este caso las mujeres principalmente que viven esta este este tipo de violencia no suelen reconocerlo como tal lo cual va a comprobar esto de que es una es es una realidad invisibilizada naturalizada y por lo tanto todas estas acciones que se hagan entre universidades y producción de conocimiento aportan a un derecho fundamental que es el derecho a vivir una vida libre de violencia y lo que decía Alda Facio la cual agradezco haya aceptado disertar sobre el libro y la importancia de este tema agradezco muchísimo su participación y agradezco profundamente por supuesto su amistad y su importancia como mentora en mi vida el tema el tema que nos que quería resaltar es como se da un continuo porque el instituto de altos estudios nacionales es una universidad solo de pregrado no de pregrado y los resultados también coinciden con las otras universidades en cuanto que el pregrado los estudiantes no tienen conocimiento o no saben determinar conceptualizar pero más conceptualizar sentirlo en su subjetividad que es el acoso y las los las encuestas que nosotros hicimos o sea la profundización de la metodología tenía que ver con que se y yo hablo confuso perdón ya gracias había se se confirmaba que durante toda su educación de pregrado no tenían claro eso y llegaban a estudios de postgrado y seguían con esa confusión eso quiere decir que podrían haber vivido las estudiantes todo su proceso educativo en muchos casos viviendo diferentes manifestaciones del acoso sin darse cuenta eso en primer lugar en segundo lugar ya lo mencionó Patricia y creo que Dora también el impacto que eso tiene en la posibilidad real del acceso no solo el acceso sino el disfrute y garantía del derecho a la educación para principalmente las estudiantes las mujeres trunca ese plan de vida que tendrían para realizar sus estudios con todas las garantías de desarrollo integral durante el proceso educativo y eso tiene consecuencias muchas veces graves muy muy graves en la salud y en la posibilidad como dice la CEDAO no solo en el acceso sino en el disfrute y en el resultado de un derecho que es el tema de la educación otro aspecto que me parece importante de la de la investigación es lo que ya mencionaron mis colegas que el resultado da un alto porcentaje que este acoso se da entre yo pondría entre comillas entre iguales o sea entre estudiantes porque para decir entre entre iguales pues tendríamos que decir que las relaciones que existen o las relaciones de poder están establecidas de una manera igual pero vemos cómo inclusive en este estudiantado joven cómo se reproducen estos patrones socioculturales ¿no? qué podríamos decir que deberían estar erradicados ya de las prácticas esto nos llama al último punto de reflexión que ya creo que lo comentaron que las instituciones de educación superior tienen una profunda responsabilidad no sólo como dicen la responsabilidad del estado está en la promoción ¿verdad? protección y sanción principalmente en la promoción que tiene que ver con la prevención ¿no? realmente tiene que ver políticas institucionales que eduquen y están encaminadas en la prevención y esto implica voluntad política institucional implica recursos implica personal especializado en segundo lugar implica mecanismos mecanismos de garantía que sean mecanismos ágiles realmente eficientes para que haya una confianza del estudiantado si se dan estos actos ¿no? y segundo la sanción que podría ser temas administrativos pero en el tema de 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 tener sanciones etcétera está principalmente la garantía no repetición ¿me explico? las instituciones si hablamos desde derechos humanos la garantía no repetición no se puede dar si no se transforma aquellos mecanismos circunstancias que reproducen en el fenómeno ¿ya? y por lo tanto las instituciones de educación superior tienen que enfocarse en diagnósticos profundos como creo yo es este 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 estudio colectivo conjunto que da lineamientos exactos para poder erradicar y garantizar la no repetición de estos actos entonces yo solo quiero agradecer esta experiencia que ha sido una experiencia gratificante enriquecedora de una investigación porque realmente las investigaciones no son que no es algo espontáneo y que sale en dos días una investigación profunda se lleva lo que se llevó esta aproximadamente creo que tres años más todo y además agradecer a las compañeras su confianza de depositar en el Instituto de Altos Estudios Nacionales la coordinación que implicó en el sentido de coordinación de producción de el libro tal cual lo tenemos ahora yo agradezco a cada una de ustedes esperamos que sigamos teniendo esta comunidad de investigación esta comunidad de profundizar estos temas y la relación con las diferentes universidades que entraron a formar parte de esto y solo me queda invitar a todas las personas que no se ve bien pero que bajen el libro lo estudien y lo lean y que sea realmente un material de consulta para profundizar el tema del acoso hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior muchas gracias y un abrazo a mis colegas muchísimas gracias doctora Arroyo por esas palabras saludamos también igualmente a la doctora Zaira Carvajal de la Universidad de Costa Rica a la doctora Ana Buquet de México que no nos pudieron acompañar igual a las investigadoras de Alemania y a la doctora Catalina Barreiro también investigadora que nos acompaña agradecemos profundamente su compañía a todas las personas que nos acompañaron en la presentación virtual del libro prevalencia manifestaciones y efectos del hostigamiento sexual en universidades los invitamos a conocer nuestra oferta académica en nuestro portal institucional www.iaen.edu.es reiteramos nuestros agradecimientos a todas y todos muy buenas tardes y no 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 tardes